Buenas tardes, un gusto poder compartir con ustedes en este día, mi nombre es David Vega, soy ingeniero forestal, soy el director ejecutivo de la Oficina Nacional Forestal. Hoy tengo el enorme placer de moderar este, esta charla, de webinar, que se llama Nuevas Especies para Negocios Forestales. Yo tengo muchas expectativas de lo que vamos a ver y realmente me siento muy privilegiado de poder hoy presentar a los compañeros Víctor Mesa y Ricardo Luján, personas a quienes realmente admiro por su por su pasión, por los temas forestales, por su forma de trabajar. Realmente es muy interesante escuchar a estos dos colegas y un tema que para mí también es muy apasionante. creo que este tema no solamente representa los intereses de personas, sino es un poquito como abrir los horizontes del sector, del sector forestal, comenzar a mirar hacia otros rumbos, hacia otras posibilidades. Y yo creo que las personas que hoy están en esta charla son las personas indicadas para poder iniciar este evento y ojalá que esto traiga muchos beneficios para las personas que van a escucharlo y también para el sector en general. Yo personalmente tengo muy grandes expectativas. A todos ustedes, los que nos escuchan, les damos la más cordial bienvenida. Esperamos que aprovechen este evento al máximo, pongan mucha atención. Como siempre les indico, van a hacer dos charlas hoy de 30 minutos cada una. Vamos a escuchar una luego de la otra. Y posteriormente, ustedes a través del chat pueden ir poniendo ahí sus comentarios y las preguntas que consideren pertinentes y al final de las dos charlas vamos a revisarlas. Ese es un poco lo que hoy vamos a desarrollar. Y sin más preámbulo, yo sí quisiera presentar inmediatamente a don Víctor Mesa, quien es ingeniero forestal de la Universidad Nacional. Cuenta con una maestría en socioeconomía ambiental obtenida del Centro Agrónico Tropical de Investigación y Enseñanza Cátia. Es candidato a doctor en Recursos Naturales en la Universidad de Freiburg, Alemania. Las áreas de interés académico son manejo forestal, economía forestal, gobernanza forestal, inventarios, cuantificación de carbono. En los últimos diez años ha coordinado proyectos de investigación relacionados con factores críticos para el crecimiento de plantaciones forestales, la red de monitoreo de bosques naturales, cultivo de clones de caoba en sistemas agroforestales, y la red de monitoreo de ecosistemas plantados. Ha trabajado desde hace veinte años en la UNA, en la Escuela de Ciencias Ambientales, apoyando y dictando cursos de la carrera de ingeniería forestal, como basometría, hidometría, valoración forestal, y aprovechamiento forestal. Ese es don Víctor Mesa, es alguien que cuando yo digo que realmente lo admiro y le tengo por su pasión y por su manera de trabajar, lo digo de manera muy sincera, creo que es una persona que tiene mucho que aportar, y ha aportado mucho por el sector, y es alguien que siempre está muy abierto a colaborar y a trabajar y hacer las cosas muy bien en procura de sacar adelante estos temas del sector. Yo honestamente me siento muy privilegiado de poder representarlo y le agradezco que que desinteresadamente esté participando en este evento. Muchas gracias don Víctor y y le dejo a partir de este momento los micrófonos para que usted pueda seguir y exponer sus grandes conocimientos en este tema. Gracias. Bueno, buenas tardes, Felipe. Realmente muchas gracias por por sus palabras, igual comparto mi admiración a usted. Bueno, gente, bueno, buenos días, buenas tardes, perdón, a todos y a todas. Primero que todo, pues agradecerles el espacio y la oportunidad de poder compartir con ustedes algunas ideas, ideas que en algún momento hemos estado desarrollando con tal vez, no sé quiénes están ahorita, pero tal vez con algunos de ustedes, algunas o algunos de ustedes sobre algunos temas que tienen que ver con con la parte de gestión del sector forestal como tal. Entonces, bueno, nuevamente, pues igual agradecerles y felicitarlos por por sacar el momento para para escucharnos y igual agradecerle a la ONF la invitación realmente es un placer y me siento pues halagado de de que de que lo tomen a uno en cuenta. Igual un un placer también compartir con con Ricardo esta este webinar. Quisiera iniciar que que tal vez voy a tratar de cambiar algunos o un parte del objetivo de lo que nos nos estaba pidiendo la Oficina Nacional, ¿verdad? con respecto a lo que quería que que pudiéramos compartir hoy en la tarde y quise darle un giro debido a que bueno, ya han han otras personas han tenido unas excelentes presentaciones y entonces pensé que que era tal vez oportuno tratar algunos otros temas casi estado en todas, tal vez en uno o dos no he podido y pienso que tal vez era necesario retomar algunos puntos y aclararlos específicamente cuando estamos hablando desde el punto de vista de la posibilidad de hacer un negocio. En ese sentido que quise poner este título de la presentación que es que si vamos a tratar parte de lo que nos nos pedía la oficina, pero quiero con esto poder hacia el final de la presentación tratar de de justificar por qué el título y y va en ese sentido ¿verdad? La trampa del éxito del sector forestal y para eso voy a tratar de desarrollar estos tres temas. Inicialmente vamos a hacer un recuento sobre las especies que se están utilizando y vamos a ver la alta diversidad de especies que que en el mercado se utilizan. Después vamos a ver un poco el tema de negocios y vamos a ver desde el punto de vista de 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 una manera muy simple cómo son los ingresos y los egresos para poder hacer un negocio y específicamente desde el punto de vista de de ser legal en este país. Y por último quisiera y tal vez no no quiero sonar y no voy a hacerlo no voy a ser osado en decir que que tengo una alternativa a una solución a a a los diferentes problemas que se que se plantean y más bien quisiera verlo como oportunidades y quisiera terminar eh al final de la presentación con el planteamiento de cómo podemos o cómo estamos viendo este nuevo paradigma del del negocio forestal y la idea es orientarlo hacia el tema de crear una necesidad eh hoy en día estamos replanteando unos puntos de vista inclusive si eh somos o no somos como sector eh un sector atractivo generador de 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 recursos hacia algunas instituciones entonces quisiera aprovechar ese punto para retomar algunos de esos temas eh quisiera iniciar y que ustedes por favor se tomaran unos cinco diez segundos unos segundos tal vez no cinco poquito más en leer este este slide y y y dice lo siguiente eh tal vez una de las cosas que en el sector eh necesitamos es tal vez no tanto ideas nuevas sino ideas que se hagan operativas y reales vamos a ver que el sector como tal ha sido un sector innovador ¿Verdad? Todos sabemos eh eh cómo ha sido líder en el tema del pago por servicios ambientales en la primera unidad de de bosque una de las primeras unidades de bosque certificadas en FSC en el mundo es de Costa Rica fue de Costa Rica o sea desde el punto de vista innovación el sector siempre se ha caracterizado por ser un sector innovador no obstante parece que eh llegamos a un tope y y eso eh quiero decirlo desde punto de vista que de alguna u otra forma son ideas compartidas con algunos o algunas de ustedes pero entonces eh quisiera que eh a través de la presentación pudiéramos ir pensando qué idea nueva o qué idea o qué cambio sería necesario para poder crear valor valor hacia los servicios hacia las actividades que desarrollamos en el sector pero que sea un valor equitativo un valor justo y en ese sentido eh pienso que podemos cuestionarnos un poco inclusive el modelo del negocio el modelo del negocio forestal que hoy en día eh es el el que prevalece entonces los los dejo con con esta con con este reto o este desafío eh de que podamos al menos en estos minutos en estos treinta minutos o menos repensar en ese sentido cuál o qué posibilidad tendríamos de proponer de crear de de cambiar de innovar algo que pueda nuevamente eh generar un mayor valor a lo que ya tenemos y a lo que hacemos entonces eh para retomar entonces la agenda en ese sentido eh quisiera poder eh presentarles algunos datos sobre las especies que hoy en día son utilizados eh dentro del marco de lo que vamos a llamar negocio forestal eh desde el punto de vista de lo que está llegando al mercado y de lo que se está aprovechando y de alguna otra forma se está comercializando eh si quiero decir que eh con respecto a la evidencia hay una alta disponibilidad de especies vamos a ver algunos datos eh alguna de estas eh podemos llegar o o o pensar o o más bien eh poder eh eh calcular eh con respecto a los datos que de las especies que se están aprovechando hoy en día estos son datos del del SINAC, del CIREFOR, del del programa de que tiene que ver con los permisos, ¿Verdad? Con los pero con los pequeños permisos, con planes de manejo, con certificados de origen, con permisos pequeños, con corta en vías, etcétera, todos esos permisos eh desde el punto de vista en este caso gráfico que aquí estamos mostrando el top veinte, las principales veinte especies que en el país eh se están tramitando, que se están cortando, que se están aprovechando, eh ustedes pueden ver acá eh que que bueno, que hay especies por ejemplo como el bombacoxis quinata, el pochote, una especie que para para muchos en el sector ha sido eh por su relación al bura oramen de alguna otra forma eh vamos a ver un poco problemática si se quiere, no obstante es una especie que está en el top diez, eh la pregunta sería bueno, ¿Cuáles son los usos o qué se está haciendo con 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 esa especie? probablemente y así es eh alguno de de un porcentaje puede estar utilizando separatarias, pero aquí el el mensaje más que entrar en discusión sobre eh el tema del del uso de las especies como tal es lo que quiero eh recargar acá es que en la base de datos se reportan cuatrocientas sesenta y un especies que actualmente se están eh que están siendo aprovechadas. Eso quiere decir que bueno, hay una gama importante de especies, ¿Verdad? Muy interesante y nuevamente eh claro está, uno podría pensar, bueno, dentro de la base de datos, por ejemplo, se reportan cecropia o cocospermo, vitifolio, ¿Verdad? Eh algunas especies que uno podría decir, bueno, no tiene un uso, un destino eh desde el punto de vista del uso de la industria como tal o para algún uso específico. No obstante, eh no quiere decir que que pueda tener algún potencial uso. Lo que quiero decir nuevamente acá es que si hay un porcentaje muy alto, hay un número alto de especies y entonces uno podría pensar acá, bueno, ahí es como como una pulpería pueblo, hay hay de todo, hay hay para todos los gustos como tal. Es ese es el primer mensaje acá en esta figura, nuevamente un alto número de especies que se están tramitando, que se están aprovechando. Eh en ese sentido para para poder también eh fortalecer o apoyar esa diversidad alta de especies. Quisiera eh retomar aquí algunos datos. Eh estos son eh las principales especies o estas son las principales especies, casi el noventa por ciento de las especies que suman al área total que se que reporta el el censo agropecuario nacional que es alrededor de un noventa por ciento del área y son eh estas especies que ustedes ven acá. Eh nuevamente sin sin querer eh eh retomar el tema de cuánta área hay plantada o o eso que el 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 que el que el que el censo habla de alrededor de unas noventa mil hectáreas en el dos mil catorce. Claro está que ese dato podríamos cuestionarlo y y y sí y sí eh va a ser menor, pero al menos hay un 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 dato de referencia que nuevamente no no estamos aquí para cuestionarlo, más que eh para poder establecerlo como como un criterio, como un punto de partida, para poder decir nuevamente, vean ustedes que hay una diversidad de especies importante, inclusive una de ellas, el dicteres panamensis, que se reporta como una de las que está en el top, ¿Verdad? De esas de esas especies más plantadas, el el censo agropecuario habla de unas seiscientas hectáreas, el el Fondo Nacional de Finanzamiento Forestal reporta alrededor de unas ciento ochenta hectáreas plantadas, eh entonces, vean ustedes que hay especies inclusive, eh que tal vez no no las tenemos ubicadas en el mapa, entonces nuevamente aquí como segundo punto es eh ver que hay un número de especies alto, si se quiere, ¿Verdad? No es solo teca ni melina, ni bochicia guatemalense, sino hay otras especies que desde el punto de vista de datos oficiales, como son los del cenagro, reporta un número alto de de estas que están siendo o que se encuentran con o están plantadas o se encuentran en las diferentes fincas del país como tal. La otra, los otros datos que quisiera retomar acá, nuevamente para, para apoyar esa, esa premisa que les planteo desde el inicio, que hay una gama interesante, especies abundante, quisiera aquí presentarles datos del, de, del SINAC también, que tienen que ver con las plantaciones inscritas al registro de incentivos. Estos son aquellas plantaciones que se hacen con fondos propios, que no tienen PCA, y que lo que buscan es, eh, lograr algún tipo de los incentivos que están establecidos en la ley forestal, como por ejemplo, la exoneración de bienes inmuebles. Vean ustedes nuevamente, especies como Anacardium excelsum, están nuevamente entre esas principales, al menos, eh, se reporta unas dieciséis especies, son más, porque donde dice otras, eh, no, no, no tengo, bueno, no, no se puede lograr ver qué son otras, pero al menos hay dieciséis especies, eh, que están siendo plantadas, que se reportan, y dentro de ellas, pues, hay algunas como nuevamente, como, como el Anacardium excelsum, y, y algunas otras, ¿verdad?, que nuevamente vienen a fortalecer el tema de esta diversidad de especies que utilizamos en el sector como tal. Entonces, para poder complementar, eh, este uso de especies tan diverso, yo, eh, acá no quiero profundizar en algunas de estas especies más que mencionarlas, porque ya, por ejemplo, bueno, este, Mariana habló sobre paulonia, que me parece que es un modelo de negocio divino, ¿verdad?, para que lo conocen, para que los, quien los ha visto, es un modelo de negocio muy interesante, un acompañamiento, con, con un, 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 un enfoque más, este, más, más equitativo desde el punto de vista negocio. También vimos algo, eh, sobre el tema de, de balsa, ¿verdad? Eh, también, bueno, eh, Orlando Chinchillas habló bastante sobre Kaoba, esos son clones que tenemos y, y que tienen, ustedes pueden ver, cómo hemos, o se ha logrado, ¿verdad?, con, con el, con el tratamiento, eh, y cómo hemos logrado fustes limpios, un ataque de exifila, y también, ustedes ven por acá una foto de, también, de, de Orlando, eh, de tona ciliata, esto es, en, en, en zona seca, eh, a los dos, bueno, veintitrés meses, y ya tiene ocho metros, y ocho punto dos metros de altura, esto es tona ciliata, esto es, este, el cero australiano, y también, eh, los colegas de, 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 de OFS, Kevin y Christian, allá también, tratando de, de abrir el mercado, esto es HOPE, están aprovechando algunas especies para hacer pruebas, para ver de qué manera se puede acercar al mercado estas especies nuevas, entonces, nuevamente, acá, eh, nuevamente, acá, eh, uno puede ver cómo hay, y hay una diversidad de especies disponibles, hay, hay un portafolio interesantísimo, nuevamente, eh, sí, sí, recordar, ¿verdad?, que, que hay ya especies que están, eh, asociadas a, a todo, a un modelo que va, inclusive, nuevamente, para recordarles todo el tema que tiene que ver con sultenia macrófila, ahora toda la parte de mejoramiento genético, negocio, etcétera, y así, paulonia, lo que se está haciendo con balsa, etcétera, entonces, veamos ustedes nuevamente que sí, sí hay nuevas especies, hay una diversidad de especies que se están utilizando, aquí yo no quiero ahorita, por ejemplo, repetir algunas otras especies, por ejemplo, los que va a hablar Ricardo hoy, de Cristóbal, y algunas de estas, pero entonces, podríamos decir, y los invito a que compartan y que lean conmigo, eh, podríamos acá entonces resumir que, eh, la evidencia nos dice que desde el punto de vista de, de trámites, de aprovechamiento, al menos, se mencionan cuatrocientas sesenta y dos especies, desde el punto de vista de lo que se reporta en plantaciones, datos oficiales del INEC, al menos se hablan de unas ciento sesenta y uno, aquí el único tema es que algunas de estas, eh, tienen el nombre común, pero, eh, las preguntas eran muy específicas, o son muy, muy específicas, así a tratar de captar si realmente, eh, son plantaciones forestales o no, entonces ahí hay un, una base, eh, importante de referencia. Luego, el, el régimen de incentivos habla de unas tres mil setecientas hectáreas fuera del PSA, ¿verdad? Son, 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 son plantaciones con fondos propios y se reportan más de dieciséis especies. Lo que podemos decir entonces es que hay una alta diversidad de especies, tenemos nuevamente un portafolio, una gama muy interesante, no solo viene desde la, desde el enfoque de las plantaciones forestales como tal, sino inclusive experiencias en manejo bosque secundario en donde se están tratando de abrir, eh, hacia nuevos nichos o hacia nuevos mercados y explorando especies que tal vez uno, pues, se cuestionaba, por ejemplo, como, como Yayo o el mismo Spondias, ¿verdad? Aunque Spondias se utiliza para el tema uso formaleta como tal. Entonces, eh, aquí quisiera cerrar con este primer punto, eh, planteándoles o mostrándoles algunos de estos datos, tratando de cumplir con, con la intención de mostrar esa gama, ese portafolio amplio de especies, lo que quiere decir nuevamente es que, bueno, ha habido una oportunidad, ha habido de alguna otra forma, eh, tendríamos que aceptar que el sector ha sido, pues, exitoso en poder colocar una cantidad de especies, eh, relevantes, interesantes. Casos contrarios, por ejemplo, como en Guatemala, que, que se aprovechan tres especies, ¿verdad? Caoa, acedro, este, eh, entonces, aquí podemos ver, eh, de esas particularidades que ha tenido el sector y que ha sido de alguna otra forma, eh, pues, innovador. Entonces, acá quisiera nuevamente que se tomen tal vez unos cinco segundos de descanso. Que puedan volver a leer nuevamente los datos. Víctor, llevamos quince minutos. Sí, sí, está bien, Felipe. Ahora nuevamente, gente, para poder aterrizar al tema de negocios, quisiera, este, resumirlo desde el punto de vista de ingresos y egresos, ¿verdad? Recordando que un negocio, bueno, es una actividad que busca obtener utilidades, que busca obtener ingresos. En ese sentido, vamos a hablar un poco sobre cómo es el negocio eh, desde, eh, desde la necesidad de ser legal. Entonces, para recordar algunos datos, tal vez, eh, de acá, de un trabajo de, 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 de uno, de, bueno, de un colega de Zúñiga, de Cristian, en donde lo que quiero acá mencionar es, bueno, cuánto, o qué significa, desde el punto de vista del negocio de especies forestales del bosque, del bosque natural, poder ser legal. En ese sentido, podemos hablar de costos, pues, para poder cumplir con la tramitología legal, con la formalización legal, con la parte de administración y vigilancia, etcétera, alrededor de unos trescientos dólares, eh, y donde ustedes podrán ver de alguna otra forma donde, por ejemplo, la parte de elaboración del plan de manejo, etcétera, son costos de alrededor de un cincuenta y cuatro por ciento. Aquí nuevamente lo que quiero recalcar es, bueno, el, desde el punto de vista del negocio, qué significa ser legal en cuanto al tema de costos. Veamos otro ejemplo, eh, el tema de las plantaciones de, de almendro, de dicteres panamensis. Ustedes saben que por, eh, por, por indicaciones de la sala cuarta, las plantaciones de almendro no puede, la madera, perdón, proveniente de plantaciones, de madera caída, no puede ser transportada, no se pueden cortar los árboles en pie de almendro, en bosque natural y en, en, eh, eh, aquellos que están fuera del bosque. Entonces, aquí el tema es, desde el punto de vista de, de negocio, en este caso, para esta especie, eh, lo que muestra es que hay un, hay una inseguridad y, y realmente los derechos de uso del recurso se diluyen y no solo se diluyen, sino que no son claros. Entonces, este, eh, aquí también quiero llamar, eh, en este sentido, eh, parte de esa necesidad de, de cómo, cómo o qué buscamos, eh, a la hora de ser legales o buscar, eh, ser legales como tal. Eh, el otro punto tiene que ver, bueno, y qué pasa cuando ya tengo el permiso, cuando ya saqué el permiso, lo logré después de un tiempo. ¿Qué pasa? Este es un, un ejemplo para el, 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 el tema de, de, de negociación o venta de madera de bosque secundario. Este, vean ustedes que si la madera en pie, que por ejemplo, para esta, para, para, para madera finas, que se paga alrededor de unos noventa y algo metros de dólares por, por metro cúbico, con costos que tienen que ver con la parte corta del transporte y la parte de ese río, la posibilidad o el margen de ganancia hacia un actor es alrededor de un cuatrocientos por ciento. Eso nuevamente, aquí, eh, lo que quiero nuevamente recalcar es, cómo es esa, o qué, cómo es esa caracterización de ese negocio que, que hablamos, ¿Verdad? Y aquí quiero nuevamente resumir, eh, desde el punto de vista negocio, vemos que hay casos en donde el productor necesita invertir alrededor de un sesenta y tres por ciento de los posibles ingresos para tramitar legalidad, donde el derecho de uso del recurso se vuelve incompleto y confuso, ¿Verdad? Yo planto, por ejemplo, como el Víctor Spanamesis, pero después puedo cortar, pero no puedo transportar. Entonces, ahí me limita nuevamente el negocio como tal. Y después vemos también que hay una inequidad en la distribución de ese valor. Cuando se crea el valor, ¿Qué tan justo se distribuye? Viendo que hay momentos, hay casos en, en que ese margen llega a ser hasta un cuatrocientos por ciento. Entonces, ese es el negocio, ¿Verdad? Ese es el, en términos generales, parte de ese negocio que, 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 que en muchos casos es, es lo que más se practica. Entonces, la pregunta es, ¿Eso qué hacemos? ¿Cuánto valor tiene para el productor? Esa manera de cómo lo estamos haciendo. También, ¿Cuánto valor le genera a la sociedad? Desde el punto de vista de qué tan importante podemos ser cada uno de nosotros como actores hacia generar eh valor y distribuir ese valor al productor. Entonces, el tema de eso, la pregunta, bueno, ¿Qué manera cambiamos ese modelo de negocio? Y acá me gustaría entonces entrar en, en la última parte de la presentación, que tiene que ver con ese paradigma, con ese paradigma nuevo, eh, o un nuevo paradigma, uno más, ¿Verdad? Desde el punto de vista de cómo realmente podemos crear una necesidad nuevamente en los diferentes actores, en este caso, el productor, pero también en el, en el cliente, en el consumo ordinal. Les cuento, por ejemplo, que este, por ahí cuando voy a hacer algunos mandados, me encuentro yo a doña Marta, ¿Verdad? Y doña Marta tiene este rótulo. Doña Marta dice, ella no vende el jugo de naranja, ella vende el veneno del COVID. Entonces, vean ustedes cómo, cómo realmente ella está creando una necesidad, bueno, y y qué pasa con eso. Pasa de que ya yo lo compro, ¿Verdad? Porque ya yo también, o de alguna u otra forma, uno dice, bueno, y vamos a ver si realmente, ¿Verdad? Tiene el veneno del COVID. Pero bueno, acá el punto es que vean ustedes cómo se está creando una necesidad en el mensaje como tal, ella realmente lo que quiere hacer es decirle a la gente que sí, le estoy vendiendo la cura o el veneno del COVID hacia la necesidad de tener salud. Entonces, gente, también quisiera, y en esto, ir relacionándolo relacionándolo al título y vean ustedes que, por ejemplo, una de las empresas exitosas en los mediados, bueno, 2009, 2010, que era BlackBerry, ¿Verdad? BlackBerry llegó en un momento a posicionarse, a tener un gran éxito entre, inclusive entre los jóvenes y demás, ¿Verdad? Pero, ¿Cuántos de ustedes conocen BlackBerry ya en este tiempo? Ahora, lo que quiere decir es que se logró un éxito y después, eh, el, la empresa como tal empezó a tener problemas hasta llegar, ¿No? Y caer de alguna u otra forma en un abismo. Algunas lecciones aprendidas del caso de BlackBerry fue que había una estructura dividida, que había una incapacidad, otra de las lecciones aprendidas para superar los desafíos de su propio crecimiento, y también que la adaptación era tardía e incorrecta. Entonces, pensemos nosotros qué pasa o qué está pasando desde el punto de vista del sector forestal, desarrollando negocios, desarrollando ingresos, desarrollando utilidad. Uno podría pensar, ¿Verdad? Si, si ustedes comparten conmigo esta posición, de que la estructura, desde el punto de vista de toma de decisiones, a veces, se encuentra un poco diluida, se encuentra un poco dividida. Uno podría pensar acá en algunos temas, el SINAC, Fonafifo, ahora CETENA, por ejemplo, en el tema de biodiversidad ambiental, en algunos casos dentro de la procuraduría, a hacer, a generar criterio técnico, inclusive. Entonces, vean acá, cumplimos con una de las lecciones aprendidas para que BlackBerry dejara de ser exitoso. Entonces, otro tema desde el punto de vista de que no hemos podido superar nuestra parte de crecimiento, o lo que crecimos, o lo que hemos estado creciendo, hemos encontrado entonces altos costos de la legalidad, desarrollamos toda una estructura en torno a asegurar algunos temas desde el punto de vista del uso del recurso, que lo que ha hecho es que este se vuelva costoso. Eso se ha instaurado desde algún punto de vista, en visiones, dentro de esta estructura empresarial de toma de decisiones, y también, de alguna otra forma, hemos o hemos alcanzado un uso de la madera en algunas actividades, y no hemos dado algunos pasos más allá. Y claro, está también, por ejemplo, el gran soporte que tenemos en el pago por servicios ambientales. Entonces, también, de alguna otra forma, y ustedes, claro está, podrían aportar más, y podrían poner otros puntos, que también estamos cumpliendo de alguna otra forma, con esta lección aprendida dos. Y el otro tema, la otra lección es aprendida, fue que la adaptación era tardía o incorrecta. Nuevamente, seguimos con mercados informales, con información asimétrica de mercado, conseguir precios, a veces es como top secret, ¿verdad? Es una cosa que, bueno, casi que hay que pagar para que leen a uno un valor de referencia. Y vean ustedes, también, esto, en una reunión hace unos días con Sebastián, planteaba este punto. Hemos sido, Sebastián Ugal, de la ONF, hemos sido estratégicos en general, en general de valor agregado a especies, no tanto las nuestras, por ejemplo, el pino, en donde hemos, de alguna u otra forma, nuestras adaptaciones, podríamos pensar, claro, hay modelos de negocio, pero también deberíamos hacerlo en nuestras maderas, como tal, pero sí encontramos en ese sentido, un valor agregado hacia otras especies. Entonces, gente, quisiera acá que leyéramos esto, esto es de Amancio Ortega, un empresario, ¿verdad? Español, que dice, quiero soluciones inmediatas a los problemas, ¿verdad? Y en ese sentido, cuanto antes se pongan las soluciones a un problema, mayor capacidad de reacción tendremos. Entonces, en ese sentido, yo quisiera también que nos preguntáramos acá, ¿qué tan importante es lo que hacemos? Algunas de las funciones que hacemos, instituciones y los diferentes autores. Se dice entonces que una de las maneras de variar un modelo de negocio es teniendo clientes que paguen por su producto o servicio. Yo pregunto, cuántos, cuántos están contentos o cuánto pagarían por el servicio que da la institucionalidad. Cuánto estarían dispuestos a pagar por el servicio que damos los profesionales. Y cuánto pagarían ustedes también por el servicio que dan los intermediarios. En ese sentido, gente, y con esto concluyo, para que Felipe no me regaña. Con esto concluyo y quisiera resumir que parte de las alternativas o parte de la alternativa tiene que caer nuevamente en encontrar o retomar cuál es el ADN del sector forestal. Nuestro ADN ha sido nuestra gente, ¿verdad? Estar innovando las personas, claro, están los dueños de bosque, los dueños de las plantaciones, los dueños de los árboles, que son un número importante de las fincas, que tienen algún tipo de ecosistema forestal y que hacen uso de él. Entonces, es importante, es un mensaje, si ustedes lo quieren ver así, de qué manera podemos ir o retomar algunos algunos puntos para salir de esa de esa trampa que nos hemos estado metiendo, ¿verdad? En donde hemos creado algunas estructuras, si se quiere, que son de alguna otra forma que han demostrado éxito en algunas cosas, pero no nos ha permitido o no nos hemos dado en la tarea nuevamente de innovar, de cambiar, de ir de reducir esos costos de legalidad, de pensar en el productor, y en ese sentido, lo que quiero, y con esto concluyo, es nuevamente retomar o reiterar la inquietud o la necesidad de que debemos de volver nuevamente a hacer ese sector innovador, ¿verdad? Que en su momento creó el PSA, en su momento empezó a desarrollar el tema de carbono, la parte de certificación, etcétera, etcétera, donde donde puede y donde está mercadeando un alto número de especies, en donde está trabajando con otras especies más, inclusive con modelos de negocios interesantísimos, este, pero esa transformación tiene que estar con, o tiene que ser con una visión diferente, tiene que ser un modelo diferente, que nuevamente tiene que ir hacia un negocio justo y equitativo, y esto, gente, no es discurso, es una realidad. Ya hay mucho, o se está desarrollando mucho todo el tema este que tiene que ver con finanzas sostenibles, y hay gente dispuesta que lo está haciendo a invertir en proyectos que tengan este tipo de visiones, visiones sostenibles, visiones de el enfoque más inclusivo, etcétera, y con eso cierro, ese es mi mensaje hacia el final, y agradecerles nuevamente y felicitarlos a todos y a todas, al grupo de muchachos, ¿verdad? Y muchachas que están escritos en el, en el programa de gestores forestales, y nuevamente, no quise acá realmente venir con, con, con la solución, pero sí al menos retomar algunos puntos que puedan ser considerados dentro del análisis y un enfoque diferente o algunas visiones complementarias a lo que se ha venido hablando en las diferentes charlas y sesiones, y por eso quise irme un poco por acá, aunque Felipe ahí después probablemente se enoje, después hablamos, pero no quería repetir aquí algunas ideas nuevamente y ser este, nuevamente repetitivo, más que eso nuevamente retomar nuestro ADN, ¿verdad? Felipe y gente, Ricardo, eso es lo que nos ha hecho diferente, y con eso cierro y muchas gracias realmente por, por el espacio. Muchas gracias, Víctor, una excelente presentación, creo que enlaza muy bien el tema de las nuevas especies con, con el marco del, del negocio, ¿verdad? O sea, que es un tema que a veces no se liga como, como se tenía, tuviera que haber. Bueno, Víctor, nos acaba de hablar de, de la disponibilidad de especies, ¿verdad? Que muchísimas especies que están siendo aprovechadas, que lógicamente hay una vinculación de lo que podría también verse como el negocio forestal o unas futuras siembras o un potencial de desarrollo, digamos, con las mismas. Nos introduce en los temas de negocios y nos habla de los costos de legalidad y mucho de, de las distorsiones que hacen algunas estructuras que se, que, que se han creado, ¿verdad? Y que lamentablemente de, de una u otra manera afectan el negocio. Un tema que, que a veces como que es muy medio satanizado, ¿verdad? Hay gente como que no le gusta que la gente gane, ¿verdad? En los temas forestales y, y eso es un tema realmente que uno le preocupa y a veces se pone mucha traba al respecto, pero bueno. Igual, digamos, Víctor nos, nos indica las diferencias que hay en, en los precios de la madera en los distintos momentos de la cadena de valor, ¿verdad? Y como, como uno, en uno de esos deslabones, alguien saca hasta un 400% de ganancia, ¿verdad? Cosa que, que se convierte en una situación de que pensar, ¿verdad? Y, y que requiere también devolver un poco a, a lo que nos mostraba en un principio, al, 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 como principio de su, de su presentación que hablaba de un negocio equitativo. O sea, realmente eso nos, nos pone a pensar y realmente nos, nos traza una línea que creo que el sector debe, debe de tomar. Hay muchas cosas que el sector tiene que hacer y sí comparto con él que, que esto es un sector innovador, que hay, hay estructuras, hay gente, hay, hay personas, hay organizaciones, hay intereses muy sanos, ¿verdad? Y gente con mucha capacidad que tiene toda la disposición de sacar adelante y poder darle un vuelco a esta situación. Me parece que es, que desde ese punto de vista, como lo plantea Víctor, el tema del negocio, es algo que realmente hay que revisar y que hay que darle mayor, mayor valor a, a las distintas cadenas y lograr mejores precios. Es parte un poco de lo que vemos aquí y mucho de eso depende también del éxito de poder introducir nuevas especies, nuevas condiciones, mejorar de, de manera muy integrar el, el, el negocio forestal. Así que muchas gracias, Víctor, por, por la introducción de estos temas y, y yo creo que esto va a ser de, de mucho análisis y mucho pensamiento para los que estamos escuchando. sin más, y agradecerle, Víctor, por, por el respeto al tiempo, ahora, en, sin más, voy a presentarles a, también a, con Ricardo Luján Ferrer, que es ingeniero forestal, con maestría en agroforestería y simbicultura, el CATI también, en la actualidad se desempeña como director forestal de la empresa Brickman y asociado de los reforestadores de Centroamérica, Barca, con proyectos forestales principalmente en Costa Rica, Panamá, Nicaragua y en años anteriores en Honduras y Belice. Ha trabajado en investigación y docencia en la Escuela de Ingeniería Forestal del Instituto Teológico de Costa Rica, así como en el Centro Agronómico Tropical, investigación y enseñanza Cati, así como instructor forestal para voluntarios del Cuerpo de Paz de los Estados Unidos. Los principales proyectos de diseño, asesoría, ejecución incluyen reforestación como especie de alto valor, agroforestería, principalmente con cacao, manejo de bosques naturales, restauración de bosques tropicales, el vivero forestal, el mejoramiento genético de especies forestales, certificación forestal FSC, y proyectos relacionados con la mitigación del cambio climático mediante la reforestación. Como ustedes ven, el rango de conocimiento de don Ricardo, igual que toda mi admiración y respeto para don Ricardo, realmente igual es inspirador de escucharlo, cuando uno escucha el bagaje de conocimientos que manifiesta nuestro colega, realmente uno se sorprende por un lado y por otro lado se llena de interés y se motiva para continuar adelante en el desarrollo de las entidades del sector. Muchas gracias don Ricardo por atender este llamado de la Oficina Nacional Forestal y colaborarnos en estos procesos de formación que hemos llamado gestores forestales. Agradecemos mucho su participación acá y sin más, pero no quitarle tiempo, igual recordamos que tenemos 30 minutos, a partir de este momento el tiempo es suyo y estamos muy atentos a lo que nos puede contar. Muchas gracias. Don Ricardo. Hola, sí, es que estaba con el micrófono apagado. Muchísimas gracias, verdad, por por tan buena presentación que me halaga. Para mí es un placer siempre estar en la lucha de el sector forestal, verdad, que ha tenido tantos cambios y problemas y ligados a temas de permisiología, verdad, como me decía hace muchos años un supervisor de bananera allá por la zona de Zixabola, cuando yo trabajaba en esa zona, que porque había estudiado eso, que para tomar decisiones y para poder trabajar a todo había que preguntárselo al gobierno, verdad, en ese caso era el minaje, pero bueno, en todo caso hay que echar para adelante siempre y muchas gracias. Y a todos también, muchísimas gracias. Yo voy a hablar algo muy específico, me encantó la presentación del colega y me parece que está relacionada con todas las especies. Yo específicamente les voy a contar la experiencia, verdad, una experiencia inicial de más, de dos experiencias, de especies de preciosas, como son las, el Cristóbal, en este caso, concentrado en Platimisium curuense, aquí en Costa Rica hay como el Platimisium pinatum, Teostachium y Dimortamum, verdad, en este caso es el Pacífico Central, zonas bajas, y el Cocobono de Alvejia retusa, mundialmente famoso. Tengo también aquí la colaboración del colega José Currares, que también trabaja en barca, como gerente de operaciones, y que también me imagino que está aquí en la presentación. En general, verdad, quiero darle una idea generales para que puedan tener de, de, ¿aló? Perdón, que se me, se me, se me escuchó aquí la cámara, dice. Bueno, no importa, estoy sin cámara, parece. ¿Me escuchan, sí? Sí, sí, Ricardo, sí se ve bien. Ok. La presentación no, pero sí se ve bien. Sí. Ok, entonces, sí, y aquí, como, como se sabe, verdad, hay un montón de, de turnos de rotación, verdad, dependiendo las necesidades de mercado, de genética, de manejo. Ricardo, dieras que no estás proyectando. Ay, joder, pucha, déjame, déjame ver qué pasa. No se está proyectando lo que es. ¿Qué será? ¿Qué será? Ahora? No, no, parece. Qué extraño. Dice share screen. Y hace poco sí estaba aquí. Yo creo que ahora sí, ahora sí. Ah, disculpen, ahora sí. Listo. Ahí, ahí me lo ven, sí. Correcto. Ok, excelente. En todo caso, verdad, ya se ha hablado de la gran cantidad de especies y potencial que tenemos y que ya existe tanto en manejo de bosques, secundarios y reforestación, inclusive hay más inexplotados. Yo me quise concentrar en las especies preciosas por ser especies de muy alto potencial en sus valores en los mercados. Típicamente, pues ya sabemos, verdad, en Costa Rica tenemos la dicha, la evolución que ya podemos hablar de turnos desde los cuatro años para tarimas en Melina, para balsa, pareciera que también son muy, muy increíblemente cortos y los típicos entre 12, 25 años de las especies que todos conocemos, verdad, de la teca, las bochicias, los edromargos y los finos, etcétera. Aquí, esto es lo típico de las especies, el mejoramiento genético, evolución de la Melina en Costa Rica posiblemente es entre las mejores, verdad, con Ecuador. Podemos ver un árbol ahí de seis años, con más de 12 metros de comercial y más de 30 centímetros de api, son clones, verdad, y a la izquierda son cosechas de teca que se van al mercado de la India en su mayoría y con buen éxito si se consiguen buenos compradores y se hacen las subastas del caso. En todo caso, para establecer las plantaciones, pues tiene que ser un negocio, además de los servicios ambientales que todos conocemos, generalmente a nivel de negocios en forestal se habla casi siempre que entre 8 y 15 por ciento de tasa interna de retorno, verdad, para tener una idea. No voy a pretender en esta presentación de hacer el flujo de caja y latir de las especies que tengo porque estamos todavía haciendo pruebas de mercado, pero sí creemos que podemos lograr los cesas. Por otro lado, es bueno, estas especies yo las veo como no poner los huevos, todos los huevos en la misma canasta, puesto que podemos hacer plantaciones mixtas donde pueden tener bloques diferentes tamaños, de las más fáciles de manejar y más fáciles de mercadear y otras que son las que pueden tener un potencial muy interesante a mediano o largo plazo. Esto aunado a que con tanta deteriorabilidad de climas, micrositios y topografía, pues nos permite variar ya sea en sistemas silvopastoriles, árboles semiduales o bloquecitos tipo mosaicos, meter este tipo de especies con mercado yo diría gourmet. Esto es lo que me inspiró a hacer estas charlas en todos estos años que hemos trabajado con estas especies y ahí pueden ver un platimisium cruensis de 26 años de plantación, de rodalitos pequeños, mosaicos metidos entre otras especies que estamos haciendo unas pruebas de mercado y pueden ver el potencial que tiene esta especie, ¿verdad? No es el promedio ni mucho menos, pero sí es un potencial interesantísimo y ya con una buena relación al buraduramen, no tan bueno como la teca, pero la madera sí es otra calidad. Entonces ahí esa es una foto que dice mucho el potencial que tiene la especie. Esto es en el Pacífico Central, zona de Parrita y al igual que el cocobolo, ¿verdad? El cocobolo es una especie un poco más lerda con problemas a veces de relación al buraduramen que no conocemos. No, perdón, este todavía es Cristóbal, ¿verdad? Las mismas cosas y el que sigue es una tabla de 25 años y aquí era el cocobolo que les quería decir. Cocobolo es una especie mundialmente conocidísima, cotizadísima, pero su manejo silvicultural muy problemático por su forma, por su crecimiento y por su desarrollo de albura y duramen, pueden ver en la misma finca, bueno fincas aledañas, muy juntas, a menos de un kilómetro una del otro, rodales muy plantados a la misma edad y vean la diferencia que se da en el de la izquierda, ¿verdad? Con un corazón excelente o muy bueno, ¿verdad? Para ser una especie plantada de 26 años y increíblemente otra, en otro rodadelito pequeño, algunos árboles salen así por efectos que estamos investigando, posiblemente estaba muchísimo más sombreado, tal vez con menos podas y un montón de otros factores que se están investigando y que se prestan para investigaciones. Los antecedentes de todo esto que les estoy contando, pues son plantaciones que nacen con un grupo canadiense que reforesta muchísimo en Canadá, más de 30 millones de árboles al año y cuyos empleados decidieron hacer inversiones forestales con turnos más rápidos de los que se dan allá y escogieron a Costa Rica allá por el año 1994 por las características políticas, etcétera, que todos conocemos. Entonces el objetivo en ese momento fue producir maderas tropicales en forma sostenible y diversificada y era bonito porque todos los inversionistas eran grupos de, inclusive trabajadores de campo que estaban, que se hacían buena plata plantando allá y aportaron para hacer este tipo de plantaciones que inicialmente es un concepto de diferentes rurales tipo mosaico, así lo querían ellos, es un concepto que todavía tiene muchísima fuerza, ¿verdad? Esa pasión que hay por los países desarrollados de replicar el bosque primario, ¿verdad? Y que se haga sostenible, cosa que es un poco utópico, pero en todo caso hay gente dispuesta a invertir en ese tipo de negocios y que sea también equitativo y justo. En forma general lo que se quiso es tener un 40% de especies nativas, ojalá con énfasis en preciosas, entre otras, y para garantizar un flujo de caja, un rendimiento más conocido y probado, más o menos un 60% se plantó con teca. Desde el 2001 las plantaciones están certificadas bajo el manejo sostenible y auditado por el FSC. Esta es la zona de Parrita donde están estas plantaciones. Cabe mencionar que en la misma zona, Sardinal, Surubres, en esta zona hay otras inversiones, pequeñas plantaciones de otro grupo de empresarios de Estados Unidos, donde están también con un concepto muy similar y que está con teca mucho éxito y sobre todo el éxito que tienen puesto, que ya tienen el mercado muy detallista, muy interesante y tienen la integración bosque-industria, la llevan a cabo. Entonces ahí están quitando todo ese intermediadero que hace poco rentable la actividad. Entonces sí es un éxito en ese caso para estas plantaciones. Esto era lo que eran, ese es el tipo de terreno que se reforestó y así quedó, ¿verdad? Estos eran típicos, los típicos potreros con las zonas de protección y ahora con teca y amarillón y ronrón y pilón y cristóbal y cocobolo. Esos son los mapas para que tengan un nivel de diversidad. Se le dio énfasis al rosado esteca, como pueden ver, ¿verdad? Se dio también bastante énfasis a cocobolo, cristóbal y el azulito este. Este es otra finca aledaña, también con un grupo de especies, le llamamos nosotros de mosaico porque primeramente la querían hacer mixtas, pero yo los convencí que inclusive en esa época era muy difícil ver qué especie se lleva con quién mezclada, ¿verdad? Se pierde mucho lo que es, se complica el manejo y todo lo que es el crecimiento y control. Y los demás eran bosques primarios y de galería y secundarios tardíos que se dejaron ahí como protección. Esta es la finca inicial, donde en el caso del cristóbal es el que ha tenido muchísimo más éxito fuera de lo normal. Aquí los parches azules son pequeños parchecitos de rodalitos de cristóbal, ¿verdad? En ese momento se consiguió semilla propia de la misma finca, inclusive de la zona. Son semillas por la zona del silencio, entre quepos y parrita y toda esa zona. Esa es la procedencia y es lo que estamos ahora trabajando. Ya para entrar en el tema técnico, en el tema de por qué esto es interesante, tenemos en este caso este rodalito fue un rodal que estaba muy escondido y lo llegamos a medir en los últimos cinco o seis años. Hay otros que se miden desde muchísimos más años. En este caso podemos ver, esto es el promedio de las parcelas de esos rodales, las ocho parcelas. En este caso podemos ver diámetros bastante excepcionales para la especie. Cualquiera que dice el cristóbal con estos rendimientos de pareciera teca, ¿verdad? Prácticamente no tanto, pero sí son muy esperanzadores y sobre todo por la relación al burro de duramen que está apareciendo muy satisfactorio. Aquí podemos ver que al año de la última medición, tenemos todavía que medir el 2021, lo azul es proyecciones con las curvas de crecimiento que tenemos estas. ¿Cómo puedo ir para el río otra vez? Y entonces las alturas comerciales, que es lo que interesa. Y estos volúmenes son en pie, ¿verdad? Totales, no es exactamente el volumen comercial, pero sí es para tener una idea de su productividad. Entonces podemos ver aquí realmente lo interesante de su crecimiento de este cristóbal. Aquí tenemos las proyecciones, unas curvas ahí que se están haciendo para seguir proyectando y ver cuáles serían las residuales de cosecha. Sí, en los otros roales, pues no es así, ¿verdad? Es el típico, yo diría que el más típico crecimiento del cristóbal, que a la misma fecha, y ahí tenemos promedios de las parcelas, pues sí, entre 22 y 24 centímetros de diámetro, lo que nos dice que esas especies realmente no se pueden trabajar con semillas y no tienen que trabajarse mediante un tema de mejoramiento genético. Para el caso de Cocobolo hicimos lo mismo, no hemos logrado roales tan uniformes donde los promedios son muy altos, pero sí a nivel de cierto porcentaje de árboles bastante sobresalientes. Este es el típico curva, ¿verdad? De la zona para Cocobolo, donde a 24 años tenemos entre 20 y 25, de edad, ¿verdad? Los promedios. Y lo que hacemos entonces, cogemos parcelas donde decimos, escojamos los árboles que tienen mejores promedios, mejores mediciones individuales, y de esa manera podemos ver qué potencial se le puede sacar mediante el mejoramiento genético. De aquí vemos individuos realmente sorprendentes, con 30, 37, 31 centímetros de edad, que en este caso estos promedios implican unos 100 árboles por hectárea proyectados de esas parcelas, 175, 150, o sea que son poblaciones significativas, el promedio que serían unos 142 árboles por hectárea, estamos hablando de casi 29 centímetros de edad, que para 25 años es un promedio para Cocobolo bastante bueno. Estamos hablando de 270 árboles por hectárea, que existen a la fecha, y en algunos casos el manejo se decidió hacerlo por ejes, por las características de crecimiento que tiene el Cocobolo, y se dejaban dos, máximo tres ejes, con ejes bastante interesantes en rendimiento. Esto nada más para que vean una fórmula general de cómo van los volúmenes, ¿verdad? Volúmenes de fuste totales, divididos en partes de dos metros y medio, dos metros, puesto que las formas no es lo ideal en Cocobolo, pero sí su aprovechamiento y mercados sí se aplica a largos cortos y cerca de los 100 metros cúbicos por hectárea. Igual en otra finca aledaña, los promedios un poco más bajos, ¿verdad?, para 24 años en este caso, y entre 18 y 20 centímetros de edad, igual si ahondamos entre las parcelas, podemos empezar a seleccionar árboles. Curiosamente, sobresalen algunos individuos increíbles, ¿verdad?, de 45 centímetros de ap, en este caso, para esta parcela, pero parcelas permanentes, ¿verdad? Y lo que aquí podríamos hablar, que estos representan un... de estas parcelas, de estos rurales, estos individuos están representando un 75 árboles por hectárea. De esta manera, podemos ver su potencial y con los promedios de 23, que son promedios muy altos para Cocobolo también, para esa edad, y el tema de la albura de durame, pues en general sale bien, con ciertas sorpresas que no sale muy bien para el caso del Cocobolo. Todo este tema de crecimiento, pues ya nos dice que no podemos trabajar con estas especies sin mejoramiento genético, bueno, en general con la mayoría, pero sobre todo con estas especies preciosas donde ha habido lo que nosotros podríamos llamar una erosión genética, ¿verdad? Los madreros, con su buen ojo, han aprovechado los mejores árboles del bosque, de los lugares donde ellos saquen y han dejado los más defectuosos y eso es lo que hay en la realidad, en las excepciones, ¿verdad? Lo que hay en la realidad, entonces la evidencia de esto es que la estrategia de establecimiento de nuevos rodales debe ser estrictamente con material genético al escoger árboles plus, ¿verdad? De fenotipos superiores y bien escogidos y reproducirlos asexualmente y sobre la marcha seguir con los ensayos clonales. En todo caso, podemos decir que ya cuando uno escoge el primer paso, ¿verdad? del mejoramiento genético, cuando ya uno tiene los protocolos de reproducción de los árboles plus bien establecidos uno y mientras se salen los datos de las parcelas clonales de ensayos, podemos por lo menos indicar que es mejor que la semilla tradicional que se puede conseguir y tienen el mismo genotipo de sus árboles plus. Aquí tenemos el roal, ¿verdad? Un roal de los roales exitosos de 26 años. El manejo tal vez no fue el ideal, son los roales pequeños, los esquiñados que como ensayos y si se pudieron haber empodado mejor, sin embargo, si tienen crecimientos excepcionales, son todos que es muy sanos, podemos ver ahí un árbol plus escogido, ¿verdad? En este caso, en la zona de esa misma de Palfrita y aquí les pongo una bibliografía donde las escogencias se basan en prácticamente en lo que es esta metodología que sale en la revista agronomía costarricense y hay un montón de otras también bibliografías internacionales que hablan muy parecido estas tecnologías desarrolladas mucho por Burillo y aquí participa también personal que estuvo trabajando con Barca. Aquí podemos ver otro árbol es plus, ¿verdad? Con crecimientos de la verdad fuera de series. Aquí estamos viendo un plus con 47 centímetros de edad con 26 años, este otro con 37 cuartos centímetros de diámetro, cosa que nos nos llena de esperanzas para esta especie. Para el caso del cocobolo no son tan exagerados los crecimientos pero la especie representa un mercado increíblemente valioso, sin embargo aquí con 26 años tenemos ejemplares donde salen trozas, aquí no es lo más recto posible, no es la típica escogencia de árboles súper rectos porque como le digo en el mercado se aprovechan trozas de un metro o dos metros sin ningún problema para mercados de instrumentos musicales entre un montón de otros. Estos aquí podemos ver varios de los plus y todo esto ¿verdad? Aquí les pongo esta diapositiva para en forma rápida ver de los plus los llevamos a su reproducción asexual para poder reproducir al máximo su mismo genotipo y ya para el caso de Cristobal y Cocobolo aquí podemos ver aquí estamos esta es una técnica de reproducción de raíces ¿verdad? Es una técnica que nos daba mucho éxito para los árboles plus tienen que ser sometidos a un montón de rejuvenecimiento cuando es de de copa es menos más cuando es de raíces menos rejuvenecimiento y aquí abajo tenemos el jardín clonal ya con sus protocolos y producción del Cristobal que les digo de los árboles que algunos de los que han visto ahí en las fotos y estos ya llevan varias generaciones de estar reproduciéndose por lo que ya se comportan como árboles y no como ramas ¿verdad? estos los tenemos este libro está en Palmar Sur ya estamos empezando ¿verdad? estamos en los primeros pasos de la reproducción de y ensayos del Cristobal aquí podemos ver una línea de árboles de cuatro años a la izquierda y en la zona de 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 Osa y a la derecha a unos individuos que sembraron allá se ve la línea en San Carlos con dos años de los mismos clones rejuvenecidos que de los árboles plus de 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 palvita bueno sin mercadeo pues no hay negocio no es estamos en ensayos ahora eh acerrando sacando raleos mandando a Canadá estamos hablando con los mismos colegas de la zona en Estados Unidos puesto que son mercados muy muy interesantes y con precios altísimos en el caso del cocobolo es una especie de reconocida rosewood en todo el mundo es CITES entonces la hace por un lado más difícil pero pero como reforestador pues no sirve tiene la gente está preocupada ya me han comentado de Canadá gente que tiene acerraderos y que trabaja directamente con con empresas de de instrumentos musicales que que están preocupadísimos porque no pueden seguir sacando eso de bosque natural y sin hablar de lo que ha pasado en los últimos cinco o ocho años verdad con el cocobolo en Centroamérica diría yo no sé si en Mesoamérica donde es de ponerse a llorar todo el robo la cantidad de minería que se ha hecho con con el cocobolo en Panamá Costa Rica y Nicaragua lo he visto con mis propios ojos verdad furgonetas saliendo con un montón de trozas quien sabe que tan sostenibles son esos manejos el Cristóbal no es tan conocidísimo a nivel mundial como el cocobolo no se le ha dado tanto en Mesoamérica si es muy conocido por sus características físico-mecánicas carimbas etcétera etcétera y por eso estas especies son tan atractivas porque son consideradas maderas preciosas como todos ya sabemos la redundancia ya no hay mucho que decir sobre su calidad actualmente el Cristóbal proveniente de árboles regenerados naturalmente de bosque natural es vedada y no así con sus plantaciones espero que no tiene problemas ya nosotros hemos sacado guías de Cristóbal por dicha ya inclusive había salido un decreto donde se decía que si eran reforestadas se amparaban al artículo 28 de libre cosecha gracias a Dios porque es parte de las bullas que se crearon hace unos años de que inclusive se les había dudas de que aunque fueran plantadas se podían cosechar cosa que era como para agarrar la pared y agarrarse y agarrarse de cabezazos bueno los precios son muy variables verdad en el Cristóbal inclusive no hay un precio determinado puesto que como es vedada y casi no hay ni se sabe por ejemplo en forma informal en la calle me pregunten donde uno puede conseguir Cristóbal si realmente consideran que es ilegal y cosa que es contra todo lo que lo que uno desea le afecta el negocio pero se habla de precios de mil colones la pulgada en pie verdad y de dos mil la cerrada sería alrededor de los 590 80 el metro cúbico y y de mil 500 el metro cúbico cerrado por otro lado en esto esta parte estoy estamos todavía empezando verdad a afinar todos estos números en Sarchi yo he visto precios me han personalmente en conversaciones he tenido precios de mil 500 a mil 800 colones la pulgada medida metro corazón y me dicen que en el Cristóbal anda parecida eso estamos hablando entre los 875 y mil dólares por metro cúbico eso es en troza verdad ya puesta ya en Sarchi entonces no son los precios ideales pero son precios interesantes ya a nivel de Canadá de de al detalle y al por mayor pues estamos hablando de los 4 mil a 7 mil dólares por metro cúbico verdad de manera ya cerrada y con el colega con el otro empresario que nosotros inclusive le vemos las plantaciones y se las auditamos para FSC es increíble no quiero ni poner los precios lo que él ha logrado verdad él vende aquí a la derecha pueden ver ese tipo de pedazos de un metro de largo de una pulgada y un poquito de gruesos y la vende en detalle a precios realmente altísimos entonces aquí se nos abre por qué no la gran necesidad de este país verdad de ahora con tanto redes sociales y todo de cada vez más acercarse a lo que llaman el direct trade o alcanzar precios directamente no tal vez el consumidor final pero más cercano y definitivamente en mercados de países como Estados Unidos Canadá Europa etcétera entonces esa es la parte que da mucha esperanza pero hay mucho trabajo por hacer yo calculo que la única manera de llegar a hacer esto para pequeños y medianos es mediante cooperativas uniones y entre todo empresas y entre todos pagar gente buena en mercadeo para que logre contactos y directamente mandar la la madera cerrada a esos lados y no nos pase que todo lo mandamos en trozos obviamente entonces los potenciales de estas especies al ser especies de alto valor yo siento que pueden ser incorporadas muy bien dentro de plantaciones ya más comerciales y extensas en pequeños parches osaicos y también sobre todo en sistemas agrosipopastoriles sombras de cacao árboles en linderos árboles individuales ¿verdad? por supuesto con material plus porque si vamos a usar material de semilla pues no no nos va a servir y va a ser un fracaso prácticamente en un alto porcentaje por por el tema de la erosión genética etcétera los ensayos ¿verdad? que se han hecho son vamos a ver así la semilla este el resumen de estas conclusiones es que la utilización de semillas recolectada de árboles regenerados con activos de cocodoro y cristobal no se recomienda puesto que no van a dar un rendimiento ya todo el mundo posiblemente que ha sembrado estas especies ha quedado un poco decepcionado con excepciones de algunos individuos entonces se recomiendan ensayos de procedencias en cocodoro sé que hay uno en horizontes allá en Guaracaste interesantísimo y por supuesto ir a buscar por todo lado andar y seleccionar árboles plus donde se conoce su edad donde se conoce dónde está el tipo de suelo se puede hacer el análisis y donde podemos sacar y escoger árboles plus con las metodologías estrictas y acordes a lo que para que tenga el rigor científico y embarcar son especies a muy mediano largo plazo en todo caso en cristobal sí es una dicha por así decirlo que la relación al duramen es mejor de la que yo imaginaba comparado con cobolo comparado con rodron comparado con muchas otras lo cual hace una especie muy atractiva por lo menos en este caso del curuense nosotros sí tuvimos mala experiencia en la zona de perrita con el trifoliado que es el pleiostachium que es el cachimbo que es una madera lindísima sobre todo está en guanacaste pero no nos funcionó en ese otro lado posiblemente es mucho más lerda estamos hablando que eso lo mismo ahí está la parte de la relación al bura duramen tenemos que seguir en mucha investigación verdad para ver las interacciones sitio clima la heredabilidad para todo este tema de la relación al bura duramen en eso estamos estamos pensando que tiene mucho que ver con exposición solar y con manejo de podas todavía preliminarmente después si podemos concluir verdad que hay experiencias exitosas ya concretas con el mercadeo de estas dos especies sobre todo cocobolo en el mercado de Estados Unidos de Norteamérica y con material saliendo de la zona del Pacífico Central de plantación por el momento se recomienda la plantación en reales pequeños por lo mismo no hay suficiente hay muy poco todavía material genético superior los clones tenemos que ampliar esa base en conjunto verdad con la academia empresas cooperativas y por lo mismo se recomienda continuar con más ensayos clonales y tener una base más rigurosa para poder empezar a promover las llamas en grande y por supuesto el éxito si no llegamos eso si uno lo vende en trozos inclusive le ofrecen precios de tarima verdad eso con la teca y la melina sobre todo con la teca es una especie que uno dice bueno en trozos uno llega a tener buenos precios los precios este año el año pasado estaban muy malos ya volvieron a subir por dicha pero para las nativas definitivamente si no se procesan pues no valen mucho verdad hay un abuso eso eso en forma muy rápida era lo que yo les quería dar una pincelada de esta de esta opción que hay de especies preciosas verdad teniendo en cuenta Costa Rica país pequeño país biodiverso experiencia del café gourmet experiencia de la madera gourmet ojalá lleguen a decir así Costa Rica tiene las mejores maderas aunque no sea en cantidad pero en calidad y aparte también tenemos de las de las rapidísimas verdad en todo caso eso es lo lo que yo les 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 tenía la historia que les quería contar y espero haya servido y a las expectativas de don Luis Felipe que fue el que me invitó amablemente muchas gracias muchas gracias Ricardo realmente me siento muy sorprendido de este trabajo verdad de cómo hay experiencias de este tipo o sea yo honestamente no pensé que que hubiera una experiencia sé que se han hecho plantaciones de especies de como estas en otras partes del país en diversas partes del país pero no siguiendo esta riguricidad técnica y de desarrollo que ustedes han seguido realmente es muy loable lo que lo que han venido haciendo desde Barca y estas otras compañías me parece que eso es un eso lo que nos dice es que es un compromiso digamos empresarial con el desarrollo de la actividad y sorprende honestamente que que especies como estas que uno pensaba que tenía que iba a tener un turno más largo un trabajo de mejoramiento genético digamos tener de manera de muy buena calidad a los 26 años y con muy buenos rendimientos incluso en Durama y el Mura ahora también que cosas que a uno me sorprenden y muy muy bueno el trabajo realmente del mejoramiento genético y los ensayos clonales que han venido desarrollando creo que ustedes también plantean digamos las las grandes posibilidades digamos que hay alrededor del mercado de estas especies los los valores que alcanza los precios de estas maderas y y la gran oportunidad que representaría desarrollar como usted muy bien lo dice un mercado de madera gourmet algunas gente en el sector ya viene hablando de este concepto y y oyéndolo a usted y creo que no estamos tan largos parece que si uno junta esto como que oímos de por ejemplo de la de la de la de la caoba que vienen desarrollando los compañeros de la una realmente uno se motiva y dice bueno sí es efectivamente se puede se puede trabajar con con en el desarrollo de un mercado gourmet de maderas así que muchas gracias Ricardo por esta gran presentación realmente muy valiosa información y sin más vamos a pasar a las preguntas que que los participantes nos han puesto en el chat y bueno don Johnny Mentes ya muy conocido de de todos nos habla nos dice que la trampa del área productiva es casi el 100% de los profesionales de Costa Rica se dedicaron a tramitar PSA protección si revisamos lo pagado por el Fonafifo más de un 94% es protección de esta modalidad no está mal pero el área productiva del sector forestal donde está PSA reforestación está abandonada lo mismo son pocos los que se dedican a tramitar y poner el manejo bosques y se limitan a zona atlántica y rotar al norte el problema de la de la forestación es que no es negocio para el producto y la rentabilidad es más baja si el objetivo es producir tarimas pellets yo me imagino que esta pregunta o estas observaciones son para para Víctor entonces si usted se puede referir a estos conceptos que yo creo que partimos de manera muy general Víctor si Felipe perdón específicamente cuál era perdón no no referirse al comentario digamos es este el comentario de Johnny ah de Johnny si estoy de acuerdo con él es un negocio para el productor realmente de rentabilidad baja y del tema del producto para tarima no obstante si me permiten pienso que hay una oportunidad verdad y así lo hemos comentado con el tema de la industria la parte de la industria tarima ya hay una ya está instalada verdad eso tenemos que entender el tema es cómo cómo somos capaces de poder realmente volver competitiva esa cadena verdad y ya sabemos que hay problemas desde el punto de vista de quién compra la tarima verdad Felipe entonces hay que incidir hay que incidir desde ese nivel con ese actor y ver si si en primera instancia se pudiera distribuir de una forma más justa el valor que genere al final el tema de la tarima ahora ya sabemos que hay un tope de precio que el sector agrícola exportador lo fija y ahí es donde pienso que deberíamos de colaborar e incidir de una manera positiva en primera instancia y después es nuevamente plantearse el desafío de cuánto ese volumen que se utiliza para tarima podemos redirigirlo hacia otros mercados o nichos con un valor agregado bueno específicamente no sólo un tema un valor agregado sino un precio mejor verdad porque valor se le da o sea el hecho se 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 trabaja el tema es que al final el precio o el monto que se está recibiendo por el producto no es el mejor y eso hace que de ahí para atrás la gente haga que que no quiera pues pagar mejores precios verdad ahí nuevamente ese es el desafío entonces pues si comparto con Johnny la siguiente pregunta está muy relacionada dice es de Michael Araya en este momento la industrialización de la madera está volcada mayormente al tema de tarimas y es donde da alrededor del 52% más o menos de la producción nacional alcanzando precios por pulgadas similares al semiduro hablando de 320 colones por pulgada madera tica esto debido a que la demanda que hay en el sector de tarimas en el sector de tarimas el enfoque de nuevos negocios que sean sostenibles es muy interesante por ejemplo madera tamarindo en este momento tengo 170 mil pulgadas de tamarindo en troza que no tengo mercado ni siquiera para semiduro en que podría colocar en que se podría colocar un precio competitivo sin pensar en que solo sirve para postes de cerca buena pregunta no sé Víctor eso si bueno ese es un tema que inclusive hasta yo ni nos podría colaborar igual la inquietud que está haciendo Michael verdad y antemano agradecerle pues es un tema que que no le hemos dado solución pero si lo hemos tratado de trabajar yo creo que parte de la solución la planteaba Ricardo y yo creo que en ese sentido debemos ser humildes los que de alguna otra forma participamos en el sector y como dijo Ricardo hay que contratar a alguien que sepa vender verdad todos y todas instituciones participantes de alguna otra forma por medio de algún tipo agrupación hay que buscar al que realmente pues pueda lograr vender verdad yo creo que en ese sentido pues sí nuevamente tenemos que ser humildes en ese sentido y pues plantear una alternativa como esa que hace Ricardo nosotros hemos intentado y por ahí anda Johnny verdad y Felipe usted sabe pero todavía no se ha logrado montar algún negocio con respecto al tamarindo y de acuerdo no debe ir hacia ese uso que él estaba hablando de postes y bueno ya Coeforza Johnny pues ahí tiene algunas experiencias de pisos y de muebles y otras cosas ya probadas entonces sí hay otros usos alternativos el tema es cómo hacemos negocio o sea cómo logramos venderlo correcto la otra también dice es para don Víctor dice buenas tardes la pregunta es para don Víctor esa es de Aranzas Rodríguez Aranzas Rodríguez el almendro es una especie prometedora sin embargo he escuchado que no es permitido transportar al almendro nacional ya que es problemático cuando se nombra el dipteres para veces en la guía de transporte o certificando que dicha madera viene de plantaciones que de esto es cierto y cómo podemos promover esta especie como manera de diversificar y crear esa necesidad de usar el almendro nacional si seguro o antes dicho es difícil gracias bueno nuevamente gracias por la pregunta Aranzas es 100% cierto la sala cuarta verdad hace un bueno le había solicitado al SINAC en su momento en el 2003 que hiciera un estudio para liberar bueno ver que tanta la población de almendro soportaba la población de la Lapa no se hizo y por tal motivo dentro de la resolución que sacó al final por ahí de 2003 2004 restringía el transporte de la madera de almendro no hace diferencia la madera de dícteles no hace diferencia entre los árboles plantados que se corten para transportar no hace diferencia ni la madera caída y no se pueden cortar los árboles en pie entonces no se puede transportar la gente SINAC no le va a permitir no le va a dar una guía tanto es así verdad que desde la ONF y otras instituciones la universidad y el otra el CCT y otras estuvimos trabajando en un estudio para liberar así como la película liberen a Willy era liberen a Dícteris pero bueno hubieron cambios de autoridades y ahí todavía sigue un punto inconcluso totalmente de acuerdo que es una especie que hay que promover el precio así como como Ricardo habló ahorita de precios en el la pulgada dice por ahí Ricardo ahí a escondidas llega a un árbol por ejemplo de unas no sé 7 mil 8 mil pulgadas puede llegar o tenemos casos de algunos que valen entre 8 y 10 millones de colones ilegales obviamente verdad que nos pues de alguna otra forma nos hemos enterado y ha cerrado vale de 3 mil a 3 mil 500 colones entonces pues es una especie interesante no obstante la institucionalidad ha decidido no ha querido dar el paso pues para liberarlo también les cuento solo para cerrar con este comentario que también en el centro científico tropical ahorita se está trabajando la posibilidad de comercializar la nuez del almendro que tiene unas propiedades muy buenas y favorables en comparación a otras nueces y ahí hay otras alternativas más y de por qué es una especie interesante para utilizar ok la siguiente es de Anabel Solano imagino que esta debe ser para Ricardo Urbano ¿cuáles especies de madera fina han sido plantados en la zona del Caribe? Ricardo bueno sí bueno yo tengo tiempo de no estar en la zona del Caribe plantando pero sí sí ¿cómo es que se llama? el famoso este cachá tal vez no es como de las características de madera fina pero sí con características increíbles tipo manu negro ¿verdad? el cachá es una de ellas que antes se llamaba píteselo obvio pseudotamarindus ahora tiene otro nombre que ahí apareció cuando dio las especies plantadas esa es una igual igual el allá en vez del curuense en el Caribe no estoy seguro no es más en San Carlos está el platurinium pinatum pero digamos el problema es eso que hay que ir a buscarlas empezar a hacer todas las pruebas de procedencia para empezar a seleccionar árboles plus pero por lo menos el que se me ocurre ahorita de lo más fino ahí estamos hablando de cachá ¿verdad? esa es una especie muy interesante igual el curuense se adapta de hecho en la zona del Caribe ahí se sembró un poco del que nosotros estamos clonando el del curuense del cristóbal se da bien también ahí pero ya hablando en sí de nativas o de esa misma zona no sé si el colepau es otra que se podría pero no hay nada de experiencia en esa ¿verdad? ahí quedaría yo corto ok tengo un comentario de nuestro amigo Carlos Vinicio Cordero dice es evidente entonces que el intermediario madrero no da ningún servicio solo hace su negocio el máximo por ciento posible igual que la industria no hubo antes ni hay por parte de la institucional de nadie una inducción al dueño de la madera excluyo productores de teca y marina sobre las posibilidades de hacer un negocio con capital forestal de su finca de acuerdo con Víctor el sector no tiene estructura tanto así que cualquier propuesta técnica de mejora no es viable hasta tener criterio legal de todas las instancias del mundo con las estadísticas del Cidefor y Fonafifo se evidencia que no hay sintonía no se está sembrando lo que se corta ni las especies ni la cantidad ni la modalidad saludos a Víctor y a Felipe buena iniciativa de la UNF este es un comentario pero después el mismo pone ahí genial marca lo más importante es que los mercados los tienen desde que sembraron en países que pongan buenos precios puede ser que no conozca mucho de Cristóbal pero solo es posible enviarles unos piecitas en vida de la buena para Richard y José la gran recomendación del uso de material lo malo del caso es que casi todos los viveros no usan este tipo de material yo tengo unos árboles en una finquita cerca de la cangueja muy bonitos y otros aquí en Pudis no sé si alguno de ustedes quisiera responderle a Carlos de inicio bueno sí me encantaría ir a ver esos árboles para ver si se puede a ver qué potencial tienen para empezar a reproducirlos como plus es lo que le puedo decir muchas gracias a los inicio bueno siguen tengo un par tengo unos unos más unos tres más dice Brandon Salas Ramírez cuál es su recomendación acerca de especies a usar para un sistema silvopastoril en la región norte llanura de los guatuzos me imagino que este es para aplicar bueno hay que ver los suelos la capa fiática y lo de siempre ser riguroso con los micrositios pero como especies hay un montón digamos las más comunes se podrían sembrar ahí la misma melina ya hubo una presentación muy buena creo que la hizo Olman Murillo por cierto Genfores ha sido parte vital en todo esto del mejoramiento genético con barca para mencionarlo bien entonces yo lo que ahí ya en esa presentación que hizo don Olman Murillo hablaba de sistemas algo foresteliles con experiencia en la zona de Santa Clara por el Tequi hacían filas de tres de tres filas de árboles dos exteriores un interior donde inclusive se podrían mezclar dos exteriores de una especie y el interior de otra el interior con más sombra entonces habría que ya se hilar más fino de ver la finca pero hay una gran gama que se puede usar el tema ahí es cómo usarlo para que no entre el ganado a pastear y a pisotear y perjudicar las raíces finas y la solución ahí posiblemente la mejor es con alambre eléctrico ¿verdad? pero sí como especies hay muchas que se pueden utilizar de acuerdo a los objetivos cuánto espera de rotación si las quieres rápido e inclusive se puede intercambiar el mismo guanacaste y cenízaro especies tan buenas ¿verdad? se puede mezclar con melina y saca primero la melina y va dejando el guanacaste y el cenízaro inclusive el mismo platinicium puruense ahí podría podría pegar muy bien no sé si don Víctor tiene algo más que añadir ah bueno el caoba por supuesto que tiene los flores de la una bueno eso específicamente nosotros hemos probado ya con con caoba ¿verdad? y entonces sí para no secundar lo que dice Ricardo pues una especie más a considerar bueno después tengo José Monge que es una una pregunta muy muy directa en particular ¿qué me pueden decir sobre el amarillón en cuantos posibilidades de negocio? esto porque tengo algunos sembrados en mi propiedad de unos 25 años no sé si bueno voy a empezar no sé si don Víctor después sigue el amarillón es una especie que es es increíble porque sin mucho mejoramiento genético ya de per se tiene una forma excelente un fuste recto crece rápido aguanta suelos relativamente ácidos ¿verdad? con cantidades de aluminio crece increíble nosotros tenemos mucho amarillón de 25 años también por cierto 26, 20 años estamos haciendo pruebas el gran problema del amarillón es su aserrío ¿verdad? pareciera que que aunque tenga diámetros grandes y todo todavía a los 20 15 años revienta mucho como dicen uno lo corta y cuando lo acerra se revienta cuesta mucho ahí hablaba Mollita y otra gente que sabe más de las propiedades de la madera que había pero es caro ponerlo en en agua en agua ojalá tibia para que pierda pierda tensiones pero sí el tema de las tensiones del amarillón es todo un tema y lo que sí sé es que ahorita hay un señor Kendall ¿verdad? está haciendo una tesis casualmente con amarillón pero sí para lo que es madera de estructura es excelente también el gran problema que hay es que la tecnología de aserrío creo que es la que nos está ahorita fregando un poco ¿verdad José Don Víctor? No, igual lo que acaba de decir Ricardo el tema de la industrialización igual Ok y tengo una última por acá bueno tengo un poquito más ¿cuál es la situación actual del ronrón? ¿se puede cortar y transportar? Tengo varias así que tal vez si rápidamente me podrían contestar ¿sí? ¿sí se puede cortar y transportar? Sí, se puede cortar claro ¿sí se puede cortar Salas Ramírez se refiere a Don Olman Murillo del MAC de Guatuzo? No, es Olman Murillo el doctor Murillo del Instituto Tecnológico de Costa Rica que es es genetista forestal de ese me refería que es el por así decirlo el director de una cooperativa que se llama Genfores de mejoramiento genético ese es el que yo estaba hablando Sí bueno esto es una que Don Jory Mendes me dice a mí dice Felipe estamos hablando de plantaciones Víctor habla de las especies plantadas lo que no dice es que la madera de plantaciones se botaron estamos a las puertas de que el país exista desbastamiento con estas importaciones 100 millones o más y los ojos puestos en los bosques si esto Don Jory que es el representante legal aquí en Oficina Nacional Forestal y en Oficina muy conocido aquí en Oficina tenemos un informe que estamos planeando dar ahora el 30 de este mes donde vamos a mostrar que estamos entrando en un proceso de desabastecimiento de madera fatal precisamente por por malas políticas que se han venido implementando en el país no hay madera de plantaciones esto va a propiciar si no se toma medidas va a propiciar y ya está propiciando ya está propiciando tala ilegal barrido completo de bosques situación muy compleja muy difícil hoy al país le está costando este desabastecimiento cerca de 80 millones de dólares por fuga de divisas y esto va a seguir creciendo y y la respuesta de las instituciones digamos ha sido muy floja ya esto se había planteado la oficina lo viene diciendo desde hace 15 años casi venimos hablando de este tema y no nos han tomado interés y yo creo que lamentablemente si estamos entrando en una situación un poco complicada nosotros esperamos que que la información presentada pueda revertir la situación y que el rumbo que lleva el sector cambie y que otra vez nos dirijamos a resolver estos temas productivos porque un sector sin plantaciones era un sector que no produce ni más este sector que tiene que ver con la descarbonización la carbono neutralidad es un sector que le da o que tiene que genera muchos problemas al país y yo creo que lo que buscamos es un cambio un redireccionamiento a las políticas forestales un cambio ajuste y que todos nos pongamos a trabajar para poder desarrollar este sector eso es un poco lo que estamos planteando y el 30 seguramente vamos a informar esto vamos a abrir posiblemente una plataforma Facebook Live y podríamos informar a todo el sector gracias y tengo otra bueno tengo por aquí bueno habla ahí de 100 millones o más que dice son declaraciones de Johnny existe una forma orgánica de eliminar la palomilla me refiero a la ipsifila en caoba me imagino eso me imagino ser Víctor sí bueno realmente lo que hemos hecho lo que hemos probado lo que es 100% efectivo es el el uso de la de la cipers neutrina la respuesta es de lo que hemos hecho no no hemos encontrado algo como dice ella se le cerró el micrófono don Víctor sí lo que le decía que después de cierta altura ya tipo 9 10 metros ya la incidencia es muy es menor entonces esa es una forma de de poder lograr combatir un poco la ipsifila no obstante antes de eso si es necesario aplicar cipersometrina y hace unas par de 15 unos 15 días el especialista en eso hablando chinchilla nos comentaba un poco la experiencia que se ha tenido no obstante si quisiera tal vez profundizar pues yo pienso tal vez Felipe que por ahí se podría dejar el contacto como para poder hablar con con Orlando ¿verdad? y también hay unos documentos de la experiencia que hemos que se ha generado con el manejo del cultivo pero si la persona idónea es el colega Orlando Chinchilla el contacto se llama Paul Mayer por cualquier cosa que hizo la pregunta bueno con esto ya cerraríamos la fase de preguntas respuestas muy agradecidos con Víctor y con Ricardo por estas excelentes presentaciones y bueno y a todos ustedes por la participación y el interés que han mostrado realmente se cumplió el objetivo con creces estamos muy muy motivados y nos motivamos a seguir participando de estas actividades que estamos planteando para beneficio del sector muchas gracias a todos y a todas muchas gracias muchas gracias